Quiero que pongas mucha atención a lo que te voy a decir. Ya ves la chamba de Sahit. Sahit tiene una chamba maravillosa porque siempre conoce personas fantásticas. Y estuvo en esta ocasión con el chef Carlos Álvarez. Él es un artista que transforma el chocolate en obras de arte. ¿No me creen? Vamos a ver. ¡Hasta la vista, baby! Su universalidad de hoy les voy a presentar cómo de esta semilla se pueden crear estas grandes obras de arte. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Pero a comer la cabeza de este monito no creo que digan nada. Muy buen, Carlos. Oye, tú no vives en un mundo de caramelos, sino de chocolate. De chocolate totalmente. ¿Qué tal el olor? No, tú entras y... No he conocido a una mujer que no le gusta el chocolate, entonces has de ver enamorado tú. A todos les encanta el chocolate, eso tenlo por seguro. Y Álvarez, cuéntame, ¿cómo llegas a esta arte? Esto nació por la idea de crecer en una especialización. Yo tengo ya 28 años de pastelero y quise especializarme en la chocolatería hace ya seis años. Cuéntame, más o menos, ¿cómo es el proceso para ya llegar a una obra de arte? Mira, todo es práctica. Inicialmente debes de conocer las bases de la pastelería y ya cuando quieres hacer piezas como estas, debes de manejar matemáticas y un poco de arquitectura, ingeniería, para saber cómo debes desarrollarlos. Cuéntame, ¿cuánto te tardaste en hacer el Monumento a la Revolución? Se ve impresionante. Nos tardamos diez días porque está más elaborada, tiene todo un proceso de temperado y es muy diferente a la que hicimos en su inicio, pero principalmente está de 125 kilos en diez días. ¿Qué es lo más complicado para llegar ya a hacer estas piezas? Mira, lo más complicado es tener paciencia, porque hay veces que te puedes tardar 36, 48 horas seguidas y no parar. Entonces, lo más complicado es tener la paciencia y dedicarle tiempo. ¿Cómo ves si me das una mini clase para ver si nací para esto? Claro que sí, ahorita vamos a temperar y vamos a hacer algo con chocolate. Va que va. Bueno, aquí ya tenemos una placa de chocolate, ya está temperado, ya está semicristalizado, todavía no está bien seco en su totalidad y me vas a ayudar a cortarlo. Te vas a guiar por este bowl, que va a ser nuestro molde, va a ser para que hagas el inicio de una escultura de chocolate. A ver, que nos diga qué tal sabe. Yo he visto que también el chocolate, luego se lo embarran que para la salud, la piel, ¿sí funciona? Sí. ¿Lo has hecho? No lo he hecho yo. Para la salud, una vez intentamos hacer un body paint y le das todos los usos que tú quieras al chocolate. No hace daño, sirve y sí obtienes buenos resultados. Ahorita entonces, ¿qué tenemos que esperar? ¿La Navidad? Aquí vamos a esperar que cristalice totalmente el chocolate para poder cortar, despegar y empezar a tomar medidas para la pieza que vamos a desarrollar. Oye, a ver, cuéntame, ¿por qué no se derrite el chocolate? Ok. El chocolate, cuando tú trabajas el chocolate, debes desear un proceso que se llama temperado. Nos ayuda a que los cristales del azúcar se junten, se unifiquen y nos den dureza. Un chocolate bien temperado, que sea bien trabajado, debe tener dureza, debe tener brillo y debe tener el crack, el sonido cuando lo fracturas. Muy bien, Carlos. De verdad, muchas felicidades porque te rifas cañón y eres todo un orgullo meca. Muchas gracias y gracias a ustedes por venir. Aquí está su casa y siempre los esperamos. ¿Está pendiente ese cursito de body paint? Claro que sí, te voy a llevar y te vamos a enseñar a hacer arte en pie. Ah, Cuba. Bueno, nosotros regresamos al Foro de Sale el Sol. ¿Pusieren ver qué hicimos? Chéquense nomás. ¡Bravo! ¡Bienvenido, Carlos Álvarez! Muchísimas felicidades y de verdad, gracias por habernos tenido esta belleza. Es un pequeño presente y reconocimiento y gratitud de que la invitación que nos hicieron. No, Felices. Oye, te quería preguntar algo. Por ejemplo, esto, no, no lo queremos comer, pero sí, no lo vamos a comer. Si no, no lo comiéramos, ¿cuánto tiempo duraría? Toda la vida. Mientras lo conserves alejado de calor, no hay problema. ¿En serio? Durante toda la vida. Así es. ¿Cuánto chocolate se necesita para esta joya? Para esta pieza fueron aproximadamente 4 kilos. Es 100% de chocolate. También lo de acá atrás. Totalmente. Lo voy a voltear para que vean. Cuidado, cuidado, cuidado. Todo el soporte. La base es chocolate y el soporte también es chocolate. Los colores que utilizan, ¿qué tipo de colores son? Son colores especiales, son liposolubles y no podemos mezclar colorantes normales con el chocolate porque lo cortamos. Oye, estamos hablando de artesanía, esto es arte. ¿Arte? Eso es arte. Y este, me dijiste que era chocolate blanco, pero se puede hacer también con chocolate oscuro, ¿verdad? Con chocolate oscuro o lácteo. Con cualquiera lo podemos trabajar. Sentirías muy feo si le doy una mordida. No, 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 no. Estamos acostumbrados a ver eso. Es difícil hacer tu obra de arte y de repente, ¡pum! Gracias. Un aplauso para Carlos. ¡Bravo! 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 Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.